Te lo cogiste. Yo creo que a Benny tú lo haces más seguido que nosotros. Tengo una idea. Es un juego. Tú vas a llegar con Rodrigo y yo voy a llegar con Benny. Como si tú fueras yo y yo fuera tú. ¿Es un gado? ¿Te revistas al Tepa o qué? No voy a manejar por qué tan. Pero cojo mucho mejor. Fue tu culpa. Ya sabía que las cosas iban a terminar mal. Parece que acabas de ver un muerto. Benny y Daniela se murieron. Hay un montón de gente que te envidia. Te extraño. Hay algo de Tania que debas saber. Estoy asustada. Cheetos never. ¡Suscríbete al canal!